La verdad no peca, pero cómo enoja. Bienvenidos al segundo podcast presentado por Roberto Gardón, un simple mortal. La semana pasada nos quedamos con el asesinato del coronel Arana ocurrido el 18 de junio de 1949, y la reacción seguida por la Guardia de Honor y sus simpatizantes políticos. Estos alzados sostuvieron una lucha desesperada contra el gobierno del doctor Arevalo hasta el siguiente 20 de julio. A partir de aquí, continuamos con este relato de nuestro pasado inmediato. Aclaro que en gran medida estoy parafraseando la última obra de Carlos Sabino, valga la publicidad, llamada Arbenz, una biografía, que sin prejuicio ni adulación indagó la vida de aquel personaje tan amado u odiado en nuestra historia. Por consecuencia, buena parte de las imágenes que ustedes verán en este podcast provienen de aquellas publicaciones. Luego de aplastar aquel motín cívico-militar, Arevalo hizo declaraciones públicas sobre dicho suceso, que en lugar de aclarar el panorama, dejaron más preguntas que respuestas. Con el tiempo y sin un debido proceso judicial, la muerte de Francisco Javier Arana quedó como un crimen político sin resolver, como muchos otros. Por afirmaciones posteriores, muchos señalaron a Arbenz como responsable directo del hecho. Además, la reputación del presidente Arevalo quedó en entredicho por asumir una posición ambigua frente y respecto a los señalamientos de la prensa. De todos era conocido que Arana era el némesis político e institucional de Arbenz, ya que durante años fue el único obstáculo entre éste y sus partidarios para llegar al poder. Consideremos que con la muerte de Arana, a poco más de un año de las elecciones, se beneficiaba políticamente a Arbenz, por lo que el señalamiento en su contra tiene cierto sentido. Pero si aquello no resulta convincente, existen otros factores que lo delatan. Testimonios de testigos, del hecho, las evidencias materiales y, en especial, su propia correspondencia, perfectamente disponible en CIRMA para quien lo desee. En aquella, sus propios seguidores le exigen a Arbenz, poniendo por delante su honor de militar y como padre de familia, que se pronuncie y aclare su situación antes de lanzarse al ruedo político. Pero a la luz y al calor de los hechos posteriores, sumado al silencio o indiferencia de Arbenz, así como los rodeos ya proverbiales de Arevalo, todo aquel episodio quedó en segundo plano. Simultáneamente a aquel suceso tan infame, en el socialismo real del exterior, que no fue lo mismo que el socialismo espiritual arevalista, daba mucho de qué hablar dentro y fuera de Guatemala. Por un lado, los soviéticos anunciaban triunfante su más reciente adquisición, la bomba atómica, el 29 de agosto del mismo año. Dicho éxito tecnológico equilibró rápidamente la balanza de poder nuclear frente a su nuevo némesis, los Estados Unidos. Y un mes después, el 27 de septiembre, los marxistas-leninistas guatemaltecos refundaban el Partido Comunista de Guatemala. Desafiando abiertamente la prohibición constitucional contemplada en el artículo 32. Transcurrido un año antes de aquel magnicidio, el 15 de julio de 1950, a casi cuatro meses de las elecciones generales, el gobierno del doctor Arevalo se enfrentó a su peor crisis política, hasta el punto de entregar el control del país al propio ejército. Y todo esto debido a los actos de un personaje muy conocido e indignado por la falta de seguimiento en el caso del coronel Arana. A pesar de su estatura menuda, apariencia frágil y edad avanzada, demostró una vez más el suficiente carácter, convicción y sobre todo carisma para disputarle su lugar de liderazgo social al presidente de la república. Se trataba de Manuel Cobos Batres, aquel veterano de luchas políticas contra el cabrerismo y demás gobiernos pasados. Y aquí lo vemos en esta foto retratada con sus seguidores San Álvaro. Su método de lucha eran los minutos de silencio, y ya eran proverbiales en aquella ciudad capital donde todos se conocían y que apenas rebasaba el actual centro histórico y sus inmediaciones. Básicamente Cobos Batres llegaba a un punto concurrido, fuérase el parque central o alguna boca calle para poder ser visto por los transeúntes, y acto seguido parábase a encender un cigarrillo, siendo esta la señal inequívoca para iniciar la protesta. Asimismo, como una invitación para quienes desearán secundarlo. Aquella táctica no violenta era simple pero efectiva, pues terminaba paralizando toda la actividad circundante en muy poco tiempo, tal y como se demostró a partir de la última fecha hasta el 19 de julio siguiente. Los minutos de silencio de Cobos Batres tuvieron suficiente efecto para que Arevalo y sus incondicionales perdieran los estribos, y que en el acto suspendieran las garantías constitucionales que, en consecuencia, dieran paso a un estado de sitio algunos días más tarde, el día 25 de julio. El régimen de excepción dio la pauta a la ya habitual represión contra la oposición política al gobierno, que a diferencia de nuestros días, la Guardia Cívica, la entonces Policía Nacional, no titubeó para disparar a quemarropa contra los manifestantes, sin importar edad, sexo, ni estrato social, mientras que la ley marcial terminó extendiéndose a todo el país durante casi cinco semanas, esto hasta el 6 de septiembre. Pocos días antes de todas estas calamidades, del otro lado del Pacífico estallaba la terrible guerra que asoló Corea, el día 25 de junio. Aquel hecho en donde los americanos finalmente comprendieron el error de aliarse y asistir a los rusos y a los chinos durante la guerra mundial. A la sazón pasaron al terreno legislativo que les permitiera enfrentar la infiltración comunista dentro de su propio suelo, esto a partir del 23 de septiembre. Para entonces, la suerte política de Guatemala estaba echada. La izquierda radical, con los pocos pero suficientes comunistas tras las sombras, había cooptado organizaciones e instituciones importantes dentro y fuera del Estado, tales como sindicatos, centros educativos y culturales e incluso el tribunal electoral. De allí, que de haber sido entidades meritocráticas, pasaron a ser fuerza de choque que intimidaba a los oponentes, abro comillas, reaccionarios, cierro comillas. Aquellos lamentables hechos desdibujaron la línea que separaba sus actividades propias de la creciente politización. Valiéndose de lo anterior, la presión de las izquierdas sobre los otros poderes del Estado, como el organismo judicial, buscaron cancelar a los principales referentes de las derechas, esto a partir del 14 de octubre, como el PRDM, o Partido de Redención de Miguel Lidio y Grasfentes, o el PUA, Partido de Unificación Anticomunista de Luis Valladares y Aicinena. Para el efecto, se ordenó a los cuatro días la captura de sus candidatos, asimismo de Cobos Batres a la cabeza de aquella redada. También empezó a hostigar a partidos revolucionarios no arvencistas, como en el caso del socialdemócrata Partido del Pueblo de Jorge García Granados, figura muy conocida por el electorado y también dentro del ámbito político e incluso diplomático. Por aquellos días, las sedes capitalinas de aquellas agrupaciones opositoras fueron destruidas por las turbas, entre otros, de inquietos chiquilines. Y esto, pues, he de decir que era ya muy habitual, incluso desde los tiempos de la Junta Revolucionaria. Con semejante panorama electoral, a cinco días antes de las elecciones generales, el día 5 de noviembre, estalló otro levantamiento armado para apoderarse de la base aérea de la Aurora. Era un grupo compuesto de aranistas civiles y militares dirigidos por el Teniente Coronel Carlos Castillo Armas, el comandante de la zona militar de Mazatenango. Sin embargo, su operativo fue delatado y rápidamente neutralizado por las tropas del gobierno. Los capturados fueron sumariamente fusilados, sobreviviendo solamente dos, entre ellos Castillo Armas, quien pasaría tras las rejas en la penitenciaría central durante varios meses. Aquel nuevo susto para el gobierno pudo pasar a lo que pudieron realizarse las reelecciones generales desde el 10 hasta el 12 de noviembre, para elegir el poder ejecutivo y una parte del legislativo. Cabe destacar que, a raíz de la persecución política por la vía judicial, aquella campaña opositora fue severamente restringida, especialmente para el idigorismo y los anticomunistas declarados. Era tal la persecución que aquellos tuvieron que sufrir, que hubo que hacer toda la campaña de forma clandestina. Los demás partidos, sin el mismo acoso sistemático, también fueron coaccionados, como el partido del pueblo de García Granados, pues las autoridades locales boicoteaban continuamente sus mutines. Los operativos siempre se efectuaban, como se decía en aquel entonces, por orden superior. A pesar de todo, la oposición logró elegir a 12 diputados, que el pueblo dio en apodarlos los 12 apóstoles. Estos 12 diputados eran una parte del cuórum que en aquel entonces tenía el Congreso de 58. O sea, que eran poco más de la quinta parte de la Cámara. Por contraste, la campaña de Arbenz se valió de todos los recursos disponibles del Estado. Camiones de la Dirección General de Caminos para Carrear Gente, Transporte Aéreo de la Empresa Guatemalteca de Aviación, renombrada luego como Aviateca, tiempo de aire en las radios operadoras locales y gente del círculo arbencista dentro de la Junta Nacional Electoral, lo que sería hoy el Tribunal Supremo Electoral. Incluso, el personal militar fue comisionado para manejar las mesas de recepción de boletas electorales en las fincas nacionales, donde los campesinos, generalmente analfabetas, votaban a viva voz. De esta cuenta, el arbencismo no solo ganó la presidencia cómodamente, también puso 38 diputados de los 58 del cuórum en pleno para hacer la aplanadora legislativa con casi tres cuartas partes de la Cámara. Los partidos independientes pusieron apenas 8 diputados de los 58 antes dichos que apenas llegaban al 12% del pleno legislativo, pero que con su atomización lo único que hacía era ponerlos a merced del oficialismo. Así pues, fue como Arbenz comenzó el año 1951, con plenos poderes para dirigir los destinos del país y, sobre todo, partiendo del hecho del libre y democrático ejercicio del voto popular. Pero dejemos de lado las malas artes politiqueras y centrémonos en el núcleo duro del programa del gobierno arbencista. Su contenido esencial era curiosamente muy parecido, o quizás inspirado, a los resultados de la misión Britnell, enviada por el Banco Mundial el año anterior. Allí, abogada por el nacionalismo económico, un conjunto de doctrinas económicas semejantes al modelo de sustitución de importaciones, tan de moda que puso la CEPAL en Hispanoamérica por aquellos años. Las promesas electorales del presidente electo, por tanto, guiaban la orientación política del régimen hacia una autarquía económica, bajo el argumento que la independencia económica debía sustentarse sobre nuestras materias primas y capacidades industriales locales, limitando exportaciones e importaciones que nos vuelven dependientes del exterior. Para aquel entonces, los tiempos de las viejas doctrinas liberales habían quedado atrás, dado que la intervención estatal en la economía quedó institucionalizada por vía constitucional desde 1945. Bajo esta visión, el Estado sería la entidad más idónea para gestionar la actividad económica, pero con ello iba acercándose peligrosamente al socialismo real del bloque comunista. En ese contexto, la evidencia histórica ha demostrado, trágicamente, que en semejantes condiciones resulta imposible producir alimentos y manufacturas de forma simultánea, sin cargarse por delante a millones de vidas humanas. Pero ni siquiera bajo esta perspectiva, ni el Departamento de Estado americano ni la CIA supieron leer, de momento, al Teniente Coronel Arbenz en su faceta como político. Hay que reconocer que tuvieron la ligereza de suponerlo como un pragmático sin verdaderas convicciones de izquierda y que no estorbaría los intereses económicos de sus transnacionales, según ellos, sólo por el hecho de ser un militar de escuela, formado en tiempos cuando los americanos regentaron la escuela politécnica. Asumieron que, a diferencia de Arevalo, el joven militar impondría el orden público, centrándose únicamente en su programa de desarrollo. Como vemos, los gringos no concebían algo así como un coronel de izquierdas en Centroamérica. Sin embargo, a la vista de los hechos, subestimaron por completo los movimientos políticos del comunismo local que se llevaban a cabo de forma subterránea. Y al son de esto último, los partidos revolucionarios, abro comillas, tradicionales, cierro comillas, fuéranse moderados o radicales, ya empezaban a presentar síntomas inequívocos de agotamiento institucional. Tendencias que hoy vemos en la partidocracia contemporánea ya existían por entonces. Por ejemplo, los sedos personalistas, las prácticas clientelares, el nepotismo, así como las pugnas internas eran el pan nuestro de cada día para nuestros mayores. Aquellas ansias de emprender una carrera de velocidad sin la experiencia que sólo la da, las prácticas republicanas bien consolidadas, terminaron por socavar su propia legitimidad de cara a la frustración ciudadana. De allí es cuando los comunistas, dentro y fuera del Partido Comunista de Guatemala, se convirtieron en la fuerza política e ideológica mejor organizada y disciplinada dentro de la coalición de gobierno de Arbenz, es decir, el segundo gobierno de la revolución. A pesar de todo, existían dos posturas notables dentro del comunismo. La de Juan Manuel Fortuny, su secretario general, era la más discreta, prudente y gradualista, frente a la de Carlos Manuel Callecer, quien impulsaba la vía más evidente, extremista y directa. Pero sin importar las sutilezas de método, tan pronto como Arbenz tomó posesión, las diferencias entre esta nueva casta política y sus gobernados se manifestaron, digamos, en forma poco cordial. El primero de los muchos incidentes se presentó a principios de mayo de 1951 y tuvo que ver con los cambios de orden administrativo dentro del Hospicio Nacional. Aquel entonces aún lo dirigía la Orden de las Hermanas de la Caridad, de igual forma la Casa de Salud del Hospital San Juan de Dios. Pero el nuevo gobierno dispuso reemplazar a las religiosas católicas por trabajadoras sociales secularizadas y posiblemente sindicalizadas. Según Fortuny, quien aseguró no haber coincidido con la medida, Arbenz se lavó las manos en el tema, diciendo que la idea no fue suya, sino que fue de su mujer, María Cristina Vilanova de Arbenz, que curiosamente se la recomendó al doctor Carlos Tejeda Fonseca, entonces ministro de Salud Pública. Aquí vemos que a todas luces había injerencia de un personaje no democráticamente electo, que a la sazón sería la comidilla dentro y fuera de Guatemala. De ahí que el incidente aquel se popularizara en una guaracha cubana de Nico Saquito, perdón, Nico Saquito, llamada María Cristina me quiere gobernar, que tan de moda estuvo entre la juventud hispanoparlante. Para quien desee escucharla, hay un montón de audios de la misma canción en YouTube. Derivado de aquel hecho arbitrario, se presentó el primer episodio de protestas serias contra Arbenz, que prontamente degeneraron en disturbios donde relució la usual brutalidad proverbial de la guardia cívica. Aquello se convirtió en una verdadera campaña campal sobre la Sexta Avenida y Tabacalla frente al Parque Centenario entre las locatarias del Mercado Central y la autoridad, a cuyo resultado, entre otras cosas, la destrucción de vehículos oficiales por las turbas enardecidas, fue de varios heridos y algunos muertos. Los desórdenes se salieron de control, por lo que el gobierno tuvo que decretar, tal y como ocurrió durante el arbencismo y en forma sucesiva, la suspensión de garantías constitucionales y la consabida represión y aprovechamiento contra la oposición política. La violencia del Estado revolucionario tan primaveral y democrático era tan común como el pan nuestro de cada día, valga la resonancia. Desde entonces, la curia católica se distanció del nuevo gobierno por su intromisión secularizadora respecto a las competencias tradicionalmente propias del clero, como lo era la beneficencia social y, más concretamente, la asistencia materno-infantil. Entre tanto, la frutera, aquella multinacional que tantos dolores de cabeza tuvo con el arebalismo, protector de sindicatos, buscó limar las perezas con aquel nuevo gobierno, bajo la errada percepción del pragmatismo arbencista, tal y como se deduce de la actuación de otras agencias americanas. Por ello, intentaron renegociar el estatus económico, jurídico y fiscal de la UFCO, es decir, la United Fruit Company, sobre las concesiones del ferrocarril, su vía y derecho de paso, la explotación agropecuaria de las tierras aledañas, las instalaciones portuarias, las telecomunicaciones como el telégrafo y la emisora Tropical Radio, entre otros privilegios. Sin embargo, Arbenz no solo nunca respondió ni les brindó audiencia, pues probablemente deseaba mantener todo aquello en un limbo indefinido, para luego justificar las acciones relacionadas a la reforma agraria. En la misma línea de optimismo inicial, operó la Asociación Guatemalteca de Agricultores, es decir, la precursora de las actuales Cámaras del Agro y la Cámara de Azucareros, pues también le dieron al nuevo presidente el beneficio de la duda. Quizás pensando que Arbenz, que había entrado en el negocio del algodón, mientras fue ministro de la Defensa Nacional, protegería sus propios intereses económicos y por extensión los de sus pares finqueros. Pero a pesar de todo, el segundo gobierno de la revolución no estuvo libre de huelgas. El despilfarro financiero incurrido por el gobierno de Arevalo le dejó como herencia una inflación galopante del joven presidente Arbenz, donde no hubo luna de miel con el Magisterio Nacional ni el Sindicato Ferrocarrilero, de pronto, pues pronto se lanzaron a la calle exigiendo las consabidas mejoras salariales. Pero mientras tanto se daba aquello, Castillo Armas logró escapar de su prisión el 11 de julio, que por entonces estaba en los límites físicos de la ciudad capital. Sus salvadores fueron activistas anticomunistas, quienes más adelante cobrarían relevancia en el devenir político del país. De esta forma, el malogrado golpista contra la base aérea se exilió primero en Colombia para finalmente establecerse en Honduras y en El Salvador de manera itinerante. Fue en esta nueva vecindad oriental, perdón, fue en nuestra vecindad oriental donde dio inicio su proyecto para la liberación nacional el 3 de julio de 1951.